El viaje a Caracas definitivamente es como un inicio de lo que nosotros venimos planteando a través de este tiempo desde el 3 de marzo que nosotros ganamos estas luchas y que se manejan datas y datas por municipios, datas por parroquias, datas que son de 2.700 colaboradores con tendencia a bajar y vamos a hacer énfasis en eso. Las datas las manejamos y esto está avalado por el profesor Carlos Díaz, por la zona educativa, por el profesor licenciado Rincones. Entonces ese viaje a Caracas nos permitió saber cuál es la realidad realmente de los colaboradores. Nosotros fuimos a Recursos Humanos con la amiga Yolice Neires que es la asistente de Recursos Humanos. En ese momento estaba haciendo los cálculos de los aguinaldos, de todos los obreros y personal docente y personal administrativo. Les pido por favor no se dejen engañar. Ve, no es más que tenemos una prueba muy enfática de que cuando fuimos ahora, cuando hicimos el primer viaje el 23 de septiembre para la ciudad de Caracas, el Ministerio de Educación quedó en darnos información muy pronto. Luego a las tres semanas el Ministerio nos hace llamar, vamos a la ciudad de Caracas la semana pasada y cuando llegamos a Recursos Humanos, los primeros que nos dicen ahí que nos pusiéramos de acuerdo, preguntamos, ¿pero por qué nos dicen eso? Bueno, se tienen que poner de acuerdo porque por acá hay una comisión de cuatro municipios con una data de 2.000 colaboradores. En otras oportunidades hemos ido, hemos tocado puertas y nos dicen no, no hay presupuesto, no hay, para ustedes los colaboradores no hay nada. Pero sí, Dios quiera que este año sí se nos solucione, aunque sea con la parte de las jubilaciones, de los fallecidos, que son los, las sustituciones que van a salir ahora pues. Y como nos dieron también en Miraflores, porque hasta en Miraflores estuvimos y nos dijeron que hay un presupuesto aprobado, pero tenemos que esperar primero salir de las sustituciones y eso va a ir saliendo paulatinamente, las contrataciones, no es que eso va a venir todo, pero si tenemos las esperanzas...